Considera un rectángulo cerrado. Caja con una base cuadrada con un lado X pulgadas y una altura y pulgadas como. Se muestra aquí a la derecha. Número 1, encuentra una ecuación para el área de la superficie de la caja. Deje que el área de superficie sea igual a S, que es igual a la superficie es igual a la suma del área de las seis caras. Las seis caras son las superiores, la parte inferior, el lado izquierdo, el lado derecho, el frente lateral y trasero. Nos fijaremos en la parte inferior y en la parte superior. Ambos tienen un área de X veces X o X pulgadas cuadradas y, por lo tanto, el área de la parte superior e inferior sería dos veces X al cuadrado o 2X al cuadrado más las dimensiones. De los cuatro restantes las caras son todas iguales. Cada cara mide X pulgadas por, Y pulgadas o C pulgadas cuadradas lo que indica que ahora sumamos 4C. Para obtener la superficie total. De nuevo, 2X al cuadrado es área de la parte superior e inferior. Y 4C es el área de las cuatro caras restantes, es decir, el lado izquierdo, el derecho lateral es, anverso y reverso. Número 2, si el área de la superficie de la caja es de 126 pulgadas cuadradas, Dirksfin X es igual a 3 pulgadas. Y es igual a 9 pulgadas. Para el número 2, sustituimos 126 por S. Y usamos la ecuación 126 igual a 2X al cuadrado más 4C. Y ese es un buen Dirks. Como tenemos una ecuación implícita, realizamos una diferenciación implícita. Esto indica el siguiente paso es diferenciar ambos lados con respecto a X. Recuerda cuando actúes diferenciación implícita, cuando diferenciamos un término X, diferenciamos como lo hacemos normalmente. Cuando diferenciamos un término Y, necesitamos aplicar el rol de cadena. Diferenciamos con una especificación para Y y luego multiplicar por un factor. De Dirks empezando por la izquierda. El degenerativo de 126, la especificación de X es igual a 0 en el lado derecho. Derivada de 2X cuarto D. La especificación de X es 4X más. Tenemos que tener cuidado cuando diferenciando 4Y. Aquí necesitamos aplicar la regla del producto porque tratamos 4X como una función y también tratamos Y como una función. Así que planifica el producto. Regla de diferenciación. Tenemos la primera función de 4X, y luego multiplicada por el activo de cableado. El aspecto X, de nuevo, somos tratar y es una función de X. Aquí conocemos el activo de cableado. El aspecto X es simplemente Dirks. Pero si quieres si aplicamos el rollo de cadena, diferenciaríamos el alambre la especificación es Y, que es 1, y luego multiplicada por Dirks. De cualquier manera, tenemos tiempos Dirks. Y luego más la segunda función de, Y multiplicado por la derivada de 4X con el aspecto X, que es solo 4. Y ahora tenemos que resolver Dirks. Sigamos adelante y restemos 4X, y también restemos 4Y en ambos lados. Esto nos daría menos 4X menos, 4 es igual a 4 veces Dirks. Y ahora, para resolver Dirks, tenemos que dividir ambos lados por 4X. Vamos a dividir el lado derecho por 4X. Dividamos cada uno de los dos los términos de la izquierda por 4X. Simplificar la división de 4X por 4X simplifica el que tenemos Dirks aislado en el lado derecho. Que es igual a en el lado izquierdo. 4X dividido por 4X lo simplifica, pero tenemos un signo negativo aquí, así que tenemos uno negativo. Y luego 4 dividido por 4X se simplifica a un nosotros vivo con menos Y de X. Vamos a escribir esto como Dirks. Es igual a menos 1 menos Y dividido por X. Y ahora determinaremos Dirks cuando X es igual a 13 y es igual a 9. A menudo escribimos esto como dice Dirks con una barra vertical, y luego la coma de 0.3 y 9. Para X es igual a 13 y es igual a 9. Así que sustituimos X por 3Y por 9, lo que nos da menos 1 menos Y sobre X, que es 9 dividido por 3. Simplificando tenemos menos 1 menos 3, que es menos 4. Entonces, el valor de Dirks en la coma de 0.39 o cuando X es de 3 pulgadas C, Y es de 9 pulgadas es menos 4. Espero que te haya resultado útil. Gracias.